la diputada rebeca santos se creía una santa sólo porque tiene el apellido de santos pero salió una diablita malcriada le dijo a eugenio chicas que la respetara porque a ella en su casa la tratan con palabras sublimes pero salió una malcriada y corrupta y bukele la protege pero de verdad pedir hasta este día mi padre mi esposo se dirigen a mí con una voz bastante sublime no estoy acostumbrada a que me traten como se está tratando a la gente acá no me quiero imaginar a su esposa su madre a su familia como son en su casa pero le quiero pedir de corazón que a mí se dirija con respeto que me conteste las preguntas que le voy a hacer que se tranquilice un poco yo lo comprendo perfectamente comprendo perfectamente el malestar el dolor el desahogo que usted quiere hacer pero en serio sus veintiocho la verdad que sea él y no sea un juez cabrón yo no sabía ni mierda que fue en campaña a huevos de ti que viene ante cualquier decir miren desde aquí viene esta mierda y yo no la firme ya la pusiste por pendejo también decirlo porque no te vas a cagar en el bicho por que se cree santo solo porque está al lado de naiv bukele ahora se cree un santo san gualtarajo la foca lo tiene como un santo es un gran malcriado igual que rebeca santo es una hipócrita tiras toda la gente y te deja de ver perder la credibilidad y como se disputa en ese equilibrio casi perfecto de la mierda que casi nunca se logra para 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 este lado es el que sale perdiendo es uno cuando trata de más o menos tamizar esta mierda yo te comprendo en eso pero te aviso entonces hoy ya tiramos el vergazo si hoy hoy vaya la niña esta ganea todos los que anduvieron para la mierda de los chips eso si ves de p*** pobre rebeca santo se creía una santa que a ella la trataban con palabras sublimes subliminares en la casa la trataban con respeto su padre sus hijos pero salió una malcriada a grandes insultada que pegó ahí a eric garcía esta tipa todos son los de nuevas ideas son unos hipócritas se burlaron que la otra dijo que paloma y estos son peores todos esos diputados hasta los de arena el fml n son malcriados gente son unos hipócritas yo sé que todos decimos malas palabras pero ellos son los padres de la patria supuestamente ellos los han elegido porque es gente de estudiada pero son peores que la gente campesina yo pienso que un campesino es más respetuoso que estos políticos de ahora el salvador son unos payasos miren la desgracia de uno es la felicidad de otros ahora la sandra martínez le dieron el puesto de rebeca santos a ella la habilitaron como diputada ahí había quedado afuera pero gracias a esa payasada que hizo rebeca santos de corrupción fraude por eso ahora le dieron el puesto a sandra martínez vaya gente hoy ella está celebrando va a seguir robando otros tres años más esa señora no hizo nada aprobó una ley del agua que no sirve la gente sigue sin agua y ahora va a seguir robando esta maitra es un meme esta maitra le hicieron un meme desde ahí se dijo famosa pero salió corrupta como todos los de nuevas ideas unos payasos pero esos son los ídolos de las focas ellos los tienen como unos santos unos héroes de la patria que no sirve la gente